Tierra viva, tierra viva, que despiertas Me da un sueño de letardo, de una noche negra y fría Tierra viva, que naces como el fuego en sus cenizas Con la fuerza de una sangre que jamás podrá vencer Tierra viva, que naces como flor en primavera Como un canto de sirena, como luz de amanecer Tierra viva, donde ayer el amor dormía Hoy, en tu cielo, en tu cielo, un aroma de paz se respira Tierra viva, que naces como el fuego en sus cenizas Con la fuerza de una sangre que jamás podrá vencer Tierra viva, que naces como flor en primavera Como un canto de sirena, como luz de amanecer Tierra viva, tierra viva que vives viertas meto un sueño de letardo de una noche negra y fría tierra viva que naces como el fuego en sus cenizas con la fuerza de una sangre que jamás podrá vencer tierra viva que naces como flor en primavera como un canto de sirena como luz de amanecer tierra viva donde ayer del amor dormida hoy en tu cielo en tu cielo un aroma de paz se respira tierra viva que naces como el fuego en sus cenizas con la fuerza de una sangre que jamás podrá vencer tierra viva que naces como flor en primavera como un canto de sirena con la luz de amanecer con la luz de amanecer con la luz de amanecer sirena tree Gracias por ver el video